El gobernador Omar Gutiérrez encabezó el acto de inauguración de un nuevo cajero automático del Banco Provincia del Nauquén, en el barrio Villa Farrell, como parte del plan de bancarización que desarrolla la entidad. Y esto es gracias a ustedes, porque son ustedes quienes nos han dado la posibilidad de perseverar, de tener continuidad, de profundizar la huella del acierto, de capitalizar nuestro banco, de llevar adelante, también encabeza el Banco Provincia del Nauquén, una política pública. Nuestro banco no está sujeto a algún proyecto individual o egoísta, sino que forma parte de un acuerdo estructural y estratégico para desarrollar nuestros recursos, la planificación, el desarrollo económico, el trabajo en equipo. Yo quiero felicitar al Banco Provincia del Nauquén, porque lo está haciendo con tecnología de última generación, con un servicio cada día más cercano, con más competitividad, con tecnología, y ahí se genera en esa competitividad la posibilidad de que con formación y capacitación y especialización se genere más puestos de trabajo.